En horas de la tarde de este miércoles se llevó a cabo la Santa Eucaristía por parte del Secretariado de la Red de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Barquisimeto, en donde el impulso y algunos medios de comunicación de Barquisimeto estuvieron presentes. Hoy, responde al llamado de Dios, torciendo que aquí en este santo que hemos reunido todos nosotros, aquí torciendo para ser un voluntario. Recordemos que Dios nos ha llamado a todos, recordemos que Dios nos ha llamado a todos, a la existencia. Dios nos ha llamado a todos los que estamos allá, a la existencia. Y tenemos un nombre llamado por el Señor en diferentes aspectos en los cuales le debemos servir al Señor. Oros. 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 Oros.